Hola amigos de Contrapeso, yo soy Peter y estas son las reacciones de la cantera, porque el fútbol nos hace sentir todas las emociones. Y vaya que sentimos emociones este fin de semana porque tuvimos el superclásico nacional, el América Chivas, en el que tuvimos goles, emociones, dramatismo, polémica, sangre, y justamente vamos a hablar de eso, de la sangrienta entrada de Antonio Briceño a Giovanni Dos Santos, en la que fue estremecedor ver las imágenes de Giovanni llorando, de su pierna abierta, Guillermo Ochoa peleándose, o sea, totalmente un espectáculo que fuese esa jugada, o sea, realmente salieron muchas personas a reclamarle, exjugadores de Chivas, la triple A salió a decir, qué onda, que se había pasado de rudo, ¿no? O sea, todos, todos siempre diciendo algo acerca de esta jugada que la verdad, pues sí se vio muy aparatosa, ¿no? O sea, un me enoja para esa jugada que se merece unos cuantos me enoja, la verdad. Sin embargo, pues esta jugada no quedó ahí, ¿no? Ya que el Pollo Briceño salió más tarde a hacer un video pidiéndole disculpas al jugador de la América. Veámoslo. Hola, Gio. Quiero reiterar mis disculpas. Siento mucho lo sucedido. Creo que fue una jugada muy rápida donde me rebasó la velocidad, pero de verdad no fue mi intención causarte ningún daño. Somos compañeros de profesión. Y de verdad que mis oraciones y mi familia están contigo. Espero verte pronto y recuperado, amigo. Abrazo. Pues ahí están las palabras del defensor de Chivas. Bueno, al fin de cuentas, son compañeros de profesión y pues fue imprudente, ¿no? Y ya lo dijo el Pío Herrera. No se ve mala leche en la jugada, pero pues sí, ciertamente, pues se pasó, ¿no? Pero pues ya regó el tepache, pero aún así salió a hacer este gesto que se nota decencia en el jugador. La verdad, pues aunque sea un like por el gesto, ¿no? El gesto que, o sea, ahí quedó. También, como les decía, pues este fin de semana tuvimos muchas emociones, ¿no? Y una de ellas, pues fue la tristeza, ¿no? Porque, pues como ya sabrán, este, murió el príncipe de la canción, José José. Y pues esta noticia no dejó indiferente a nadie, ni mucho menos al mundo del fútbol y del deporte en general, ya que periodistas como Antonio de Valdés, José Ramón Fernández, clubes como las Chivas, la propia Selección Mexicana, incluso los Wolves de Inglaterra, salieron a dar mensajes acerca del fallecimiento del cantante, ¿no? O sea, y en la cantera nos sumamos igual a esta pena que invade a México en general, ¿no? La verdad, un mentristece para José José. Pero con la muerte de este tipo de personajes tan famosos, pues los fanáticos generalmente hacen cosas muy bellas, ¿no? Unas de estas se vivieron en los partidos de Tigres contra Monterrey y de Pumas contra Santos, en donde las aficiones coreaban las canciones de José José. O sea, un espectáculo muy bello. Aquí tenemos una muestra. No la dejamos más porque nos bajan el video, ¿no? Pero bueno, ahí está la muestra. Realmente los videos se pueden ver en las redes sociales, en donde te hace estremecer el corazón. O sea, también José José se merece, me encanta por todas sus canciones y la afición por estos gestos tan bonitos, ¿no? O sea, esto es cuando yo les digo que el fútbol nos hace sentir muchas emociones. Y pues ya que estamos hablando de aficionados, pues tenemos un aficionado del Monterrey, ¿no? Porque como sabemos, se jugó el Clásico Regio. Y pero el aficionado del Monterrey no perdió la oportunidad para pedirle un autógrafo a su rival, este, André Pierre Guignac, ¿no? O sea, aquí vemos un video, o sea, veámoslo. ¡Guiñac! 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 ¡Soy rayado, Guiñac! ¿Me puede decir mal la gorra? ¡Eh, Guiñac, soy rayado! ¡Préstame el plumón! ¡Eh, Guiñac! ¡Eh, Tigrío! ¡El plumón! ¡Guiñac! ¡Guiñac! ¡Va para darla! ¡Mi esposa es rayada, es tigre! ¡Guiñac! ¡Guiñac! Ahora, resulta que su esposa es tigre, ¿no? Pues a mí que se me hace que este aficionado vio a Guiñac y dijo, no, ay, no se me puede ir la oportunidad de pedirle un autógrafo, no importa que sea del rival, ¿no? La verdad, o sea, aunque sea en la gorra del Monterrey, la verdad, pues la verdad, se mamó el aficionado del Monterrey, se merece un me divierte, ¿no? Y también, pues esta semana, quien jugó con nuestras emociones fue el Veracruz, que nos hizo creer que por fin iban a ganar, ya que estuvieron a tres minutos de ganarle al Toluca, ¿no? Primero metieron un penal, Carrasco metió un penal, pero ya cuando iba a acabar el partido, pues que los empatan, ¿no? Y pues otra vez en lo mismo, más de 38 partidos sin ganar, este, el Veracruz, todos están enojados, todos, este, tienen la salida de Fidel Curia, aparecieron unas mantas, hay unas imágenes por ahí de este Sebastián Jurado saliendo llorando, después de que en su carrera ha ganado un partido oficialmente, ¿no? Entonces, pues es, es sorprendente el nivel al que va a llegar la crisis del Veracruz antes de que, pues haya un cambio o desciendan o desaparezcan, o sea, no sabemos en qué va a terminar el Veracruz, ¿no? Pero pues así es la historia, me sorprende para el Veracruz y su mala racha, ¿no? Y pues la verdad, igual de acabados que el Veracruz, están las reacciones de esta semana. Ya saben, compartirlo en las redes sociales y seguirnos a nosotros en la cantera MX y en arroba contra peso C. Yo soy Peter y estas fueron las reacciones de la cantera. Nos vemos la próxima.